Chalalalalala 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En segundo Cuando estoy animando a ver bro藏 Hasta también Si Coxabou. ¿ know me bee 2 wiki张 2 wiki? No Es correcto Ya, más Estas, se las veas Es bien ¿dónde te böyle? Better Blake Issa sobre el Wiki No Então, siguiendo No, eso es Tendamos ¿Cómo se llenó? Pues, te cerraron. ¡Voy, prenden elasma! ¡Laeluja! ¡Lubmos, bravo! ¡Gracias! Muy bien. ¿Qué es eso? ¿Cómo te llamas? ¿Loc? ¿Loc? ¿Conf root? ¿American? ¿Ten de los tiempos? No, lo tenemos que hablar. Pero... ¿Co me hago con relación de comunicación y confianza? ¿No? ¿Me voy a explicar? ¿No os preocupes? ¿No me ases sol? ¿No me ases sol? ¿Esta es sol? Se sol es sol. Pero yo, quiero decir, ¿Verdad? ¿Flúo un ejemplo, si? Ya, 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 ya... Tenes la misma, en todas manos de la... No, 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 no. No, 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 no. Yo, yo, en la boca, no. ¿No? No, si no. ¿Por qué, en mi? ¿Por qué? No, ¿yo, ya tienes que hablar? ¿Cómo no? Sí, sir. ¿Cómo te voy? ¿Más que me llaman? ¿Eso es el ejemplo de esta escuela a la wanda? ¿ В Demica te pones el barrito? ¡S-S-S-S-S-S-S-S! ¡S-S-S-S-S-S-S! ¡S-S-S-S-S-S-S-S-S-S! ¿Has visto? ¿Habas de lo mismo? Sí, 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 sí. Pero tú tienes que escuchar. ¿Quieres preguntar? ¿Quieres tener papá? ¿Qué? ¿Todo conmigo conmigo? ¿Todo conmigo? ¿Todo conmigo? ¿Puedo hacer cheese? No, el caos es bien. ¿El caos es bien? Perfecto. Ok. ¿Puedo también le dices? ¿Qué? Le dices de tante Telly. No. Y también hay rucha. ¿Qué? Tante Irene. No, es bueno. No, perdón. ¿Te he visto frutos? Mezú. ¿Me la dices los frutos? No. ¿Verdad de torcuma y un apple? ¿Verdad de torcuma? Es justo. ¿Verdad de torcuma y un cuidado? ¿Verdad. ¿Verdad? 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 ¿Verdad. Perfecto. ¿Verdad? ¿Verdad. Exacto Hongruto con diferentes heditas Entonces want ¿Por qué no? No, no ¡Chau! ¡Heditas higienilos! ¿Qué es? Pero yo tengo su boca con su bolsa. Es muy hygién. Es muy hygién. Si vas a trabajar, vas a trabajar. ¿Má? Pero, me dijo... Si te quiere decir que si te quiere hacer algo, hazlo aquí en la una banca. ¡Cállate aquí! No es así, nadie va a trabajar a mí. ¿Datás, ¿ya? ¿Datás, nadie va a la tienda? en y quieren que gracias Dale 1 2 3 Chair ya me muda her свою Bueno, así es mi padre, pero ya mermo, que él no es más. O sea, lo ha hecho conmigo, pero él no es más. Ma, tú no eres tan triste, man. Ustedes son una mujer. Ustedes me ha enseñado mucho. Ustedes me ha enseñado mucho. Sin ti yo no es tan cerca. Así que, tío, mamá. U trabaja también, eh? Ja, kijk, mamá. Ik moet wel. En kijk, ook al is het padre niet om alles te zien wat ik doe. Maakt voor mij niet uit. Ik heb u. Weet u. En ik heb liever dat ik hard werk en me uitsloof, dan dat ik drugs naar het buitenland ga vervoeren, bijvoorbeeld. Dat vooral. Ja. Dalle gaan mensen je parfum geven met drugs erin. Dus je hebt echt gelijk. U bent up to date met Facebook. Ja. Of straks breng je een sugar mommy voor me. Nee, nee, ik werk voor mijn eigen geld, mama. Oké. Mama, ik moet gaan. We zijn laat. Ja, zie je pas vanavond weer, Mo. Ja, ik probeer vroeg te komen, maar heeft u iets nodig van de winkel? Misschien kan ik lekkers voor u brengen ofzo. Oh, nee. Er is nog lekkers. Weet je, koop reis. Reis? Ja, reis is op. We hadden twintig lips. Acht lips. Zeven lips. We hebben nu maar twee lips. Koop reis. Maar Mo, je weet welke ik altijd koop, toch? Inidia. Ja. Je moet die Inidia kopen. Twintig lips. Inidia, twintig lips. Ja, want ze hebben een loterij. Een loterij. Oké. Als je die zaken dat inlevert bij een van die Inidia-filialen, doe je automatisch mee met een loterij. Dus koop Inidia. Ja, is goed, man. Die winkel hier op de hoek verkoopt hem ook? Alle goed gesorteerde winkels hebben Inidia reis. Oké. Alle, alle. Is goed, man. Ik moet u gaan. Ja? Is goed. Ik ben aan het leven over de tijd. Voorzichtig. Ja, man. Be careful. Yes, man. Je weet, het is anders in het verkeer. Maar verleen voorrang. Ja, man. Ja? Dat is zeker. Ja, is goed. I love you, mama. Weet je, al is wat groen licht, stop. Ja, man. Zeker. Dat wel. Is goed, mo. Love you. Love you too. Ja, mama. Ja. Al is wat groen licht, je moet. Stoppen. You got it, boy. Is goed, mama. Love you. Love you too. Kijk hem nou. Nu zo'n grote jongen. Ik ben echt trots. Maar weet je, soms denk ik aan later. Hoe gaat hij doen als ik er niet meer ben? Wie gaat voor hem bezemen? Wie gaat zijn kleren wassen? Wie gaat voor hem koken? Hij moet echt werken. Hij moet het leren. Ik maak me echt zorgen. Maar alles komt goed, hoor. Alles komt goed. Hij zal het leren. Ey, ey, ey. Wie gaat. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo hallo? Eso no . ¿Quién Carolina? ¿No? ¿Lendo? ¿Seriú, tienes autos? Sí, sí, tengo autos. No, regale. Ok, y va. ¿Halo? ¿Era ran el maloncho o la mano? Ay, lleno, bien, lleno, chalo. Las segues líntas. Los guano, te metes. ¿Cuándo es un jambonijo burajón? No, no, no me gusta el Julio. Siempre que yo estoy en sixtho. Y en tu entras, la media es lesbís. ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Van de bloemen! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, se está! Es estará regalado. Oké, yo estoy muy contento. Isai, yo tengo que ir a la hora. ¡Ey! ¡Ey, lo voy a la hora. ¡Ey, esto voy a la hora. ¡Ey, esto voy a la hora. ¡Ey! ¿No? ¿Cómo puedo decirlo? Así que si me dijesen, ¿cómo puedo decirlo? El airplane mode. Pero en de relación no hay tan tan sinceramente. ¿Eres lo que no es bien? Pero ahí lo suena. Pero, ok, lo escuchas, como es lo que todo es. ¿Te pelle, o que no me llen? ¿Te pelle? Sí, hay que ver si me llenar. ¿Para que te pelle? ¿Me necesitas? Es una situación difícil. ¿Sí? ¿Eso? ¿Qué es lo que te ha visto? ¿Es lo que lo que te ha visto? ¿Es lo que te ha visto? ¿Es lo que te ha visto? ¿Es lo que te ha visto? ¿Eso es lo que te ha visto? ¿Es lo que te ha visto más de 20 metros de la chica? ¡Es lo que te ha visto! ¿No se ha visto en lo que vio por eso? ¿Has pensado, M nächsten? ¿El hombre así habitó y un Thanksgiving? ¡Eso! T-Tierra Tierra 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 Es to quê lo que, Mininger Tierra 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 Tierraには exesía posed el temaài tierra «Eso bars» ¿Yف a que todo el body es durante ese dinero? ¿Es lo que tú útes, Mire Levi como нашariado abierto el sacrificio y le dio cont heartbeat caboua ¿Qué es todo el vídeo? ¿Has por eso? ¿Te ha visto yo,INDO? ¿El hombre así es poco por debajo del mundo? ¿Como Emmió,Eso? ¿Has visto? ¿Has visto su boca? Sí, pero su brush cutter no tiene nada para. Esa, ¿no es así? Pero es serio. Porque, ¿sí? Porque, ¿sí? Es como si me hipnoticea. Solo, ¿sí? Echt, ¿verdad? Ya, pero... Mejala, te cuento, ¿no? ¿Cuál es lo que más? Esa, ¿no? ¡Se acceptera! ¿Verdad a todos los vieses? No, no, apenas de Júntes con un amigo. Sí, ¿no es un amigo? ¿Dejen de accepterer. Deci a accepterlo, boy. Si, ¿de acuerdo? No, pero no. No, no, no. Para que no, no. No, no. ¿Se accepterlo? Neaflo. Mo, acceptero. Mo. Ja. Mo van school tonde. Ja. Hij deed zo arrogant dat hij de DWS slidde in mijn DM. Sorry hoor. Meisje, het gaat lekker zijn als hij gaat sliden in je DM. Weet je niet? Je gaat geen spijt hebben, boy. Isa, geloof me, acceptero. Ik zal kijken. Belangrijk, ik moet dat gaan regelen van komend weekend. Ema, je moet me echt hebben hoor, Isa. Vergeet niet, want ik wil graag gaan waterscooteren. No, make me fessy fadum. Dan neem je het weer, ga je het voor die hand. Isa. Maar ergens hebben ze wel gelegen hoor. Ik moet ontspannen. Ik moet socialiseren. Ik ga het regelen. Maar ik ga Danny echt niks zeggen, sorry. Maar ik wil ook waterscooteren. Hei, dat was mijn vaste maand. Zwaar, maar voldaan. Mijn, dat is de ding. Y gracias a los poderosos. Si me falla 40 kilos, no hay problema. No hay problema. Pero lo que he aprendido, desde que me falla en mi vida en mi vida, entonces se convierte en conmigo. Me trabaja en mi propia empresa. Para que me lleve 50 puntos altos, eso es mi propia empresa. ¿Quién quiere ir a una otra vez? Entonces, cuando se convierte en mi propia empresa, mi me enamoró. Si me dejó una steak, me dejó una pizza. Si me dejó una barra, me dejó una pizza. Y eso me dejó una empresa, y me dijo que me pagaste. Si me dejó una barra, me dejó una rechazada gratis. Me dejó una rechazada, me dejó una rechazada. Me dejó una rechazada gratis. Me dejó una rechazada gratis. Miでもjobr Schweizerna, pero se me dejó una rechazada gratis. Si me dejó una rechazada gratis, me dejó una rechazada gratis. Me dejó una rechazada gratis. Es para que te dejen gratis. ¡Begí la rechazada gratis! ¡Muchas gracias! En mi más espera una rechazada gratis. Salam aleykoum pa' Aslamet. Aleykoum salam Matej. Matej, una vez en ya, te preguntaré. ¿Dífes? ¿Dífes de melk? ¿Dífes de melk? ¿Dífes de melk no, Matej? ¿Hé? Pa' Aslamet, no soy un dif para la melk. ¿Puedes de melk? ¿Dífes de melk? ¿Dífes de melk? Pa' Aslamet. ¿Dífes de melk, Martí? ¿Dífes de melk? ¿Dífes de melk. Matej, ¿verdad, Martí? ¿Ya acción? ¿ condimentos? Eslamet. Dios me molestá el káv y el káv y el káv y el káv y mi. mi ah 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 me acción ma next ok ok ¿Qué es lo que dice serio? ¿No, no es así? ¿No? ¿Ah? ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? Para mí, ¿Puedes decirlo? Mate, ¿no te envíe una vez? ¿O si te envíe una vez que te envíe una vez? ¿O sí? No te cuide. Si te viste. Esto es un poco. Y no te cuide. Número más malo. ¿Es que no es tan bien? Ya, Pak Selamat. Dati Sklop. Luka. Maka se for melek bursde. Car ala de for melek bursga. Fetsi. One ablóu pick up ojarek. Ojarek. Minas abri bursdopak Selamat. Mate. Ano abursdati. Melek bursd. De piki baki mergi. Da fai akar wang baki wang bursd. Da sodontoy karen melek baktoy karen wang bursd. Car ala de for melek bursd. A big up ojarek. Abo? Ja, pas samen. Astagfirullah. Isa, van waar kom je? Ik was Danny even gaan afzetten bij de bus. Ben zo over straat gegaan, Isa. Ja. Is onkaan. Maar zodra gek. Hou rekening. Je vader is imam van de moskee. Hij is voorzitter van de moskee. Je kan niet zo over straat gaan. Wat een gordij. Let op je zaken, Isa. Is dat begrepen? In je broek. Weet je hoe lang je het al hebt? Sinds je tien jaar oud was. Dan was het over je knie. Nu ben je groot geworden. Is het tot hier. Let op je zaken. Ben je overdrijf, boy? En trouwens over Danny gesproken. Wanneer komt Danny met zijn ouders om kennis te maken, Isa? Maar waarom? Wanneer? Je hebt zo'n haas. Waarom moet ik om? Daar gaat het niet om. Als er wat met je gebeurt, moet ik als jouw vader weten naar wie ik toe moet stappen. Is dat begrepen? Stel als je zwanger aan en ik kent zijn ouder niet eens. Hoe verder? Dus dat tolereer ik niet. Als hij weer met Bree komt, zal ik hem zeggen om met zijn ouders te komen. Let op je zaken. Dat tolereer ik niet. Dat was echt moord van de dood. Als dat nog sorry, ze hebben een lijk dood aangetroffen. Is echt onkant. Hey, man, jij bent klaar? Hey vriend, luister. Mijn verlofdag ga ik vandaag niet dingen man. Even serieus. Een jaar terug heb ik mijn verlofdag ingediend. Iemand een man te kast aan nodig toch? Maar hier is ik hier meer. Laten we een beetje afleden in een verlofdag ingediend. Mouche! Piepa! Kijk eens om te de berioen aan mijn man. Ik zit hier maar aan. Je weet niet je niet? Piepa! Piepa! E koko, wak je u na kiwak je u na kiwak je u na kiwak. Wat is dit? Mijn verlofdag ingediend. Oh! Apeiepa! Je moet doen je panischee. Ha? Melerito. Melerito. Filippe, ey, piebere grozoen aan mijn man. No, 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 no. ¡Que te sayes! ¿Y eso es, Biggie? ¿No? ¡Nos te digo! No, no. Me dice que, si me dice que a Biggie no voy a Biggie no quiero saber. No, no me dice. No me dice. Me? Ya, ya. Me dice que yo soy de mi frío. ¿Qué? Y yo soy el nudo y yo soy el nudo. Y yo soy el nudo y yo soy el nudo y yo soy el nudo. ¿Y yo soy el nudo? ¿Oye mi madre tiene su madre? ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto? ¿Qué es lo que habéis visto? ¿Como en mente? No, lleno de madera. ¿Eso es un hombre, que es un hombre? ¿Es cierto? ¿Es verdad que yo soy el hombre? No, yo estoy seguro. pero ¿es que si quieres pasar? ¿Cómo te ayudas? ¿Si quieres pasar la energía? No tengo la energía. D'arqueble... 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 D'arqueble, ¿sí? D'arqueble... ¿D'arqueble? ¡Dark Blue! ¡Oh, mi gado! ¡Ah, no, no! ¡Avícrito, a ver, me voy a ver. ¿No hay un guano? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Enfida! ¡Enfida! ¡Ey! ¡Serioso! ¿Y apete? ¡Y me ha dado a la reserva! ¡Fue a la esa mi apreservo! ¡Ay, eso es un tracón! ¡Ay, fue sugo mamá! ¡Y yo sugo mamá! ¡Y apete sugo mamá! ¡Sugo mamá! ¡Ay! ¡Má, no de sugo mamá es el furo! ¡Oh, ok, ok! ¡Ay! ¡Ay, eso es un guano de mi diábet! ¡Faj! ¡Eso es un guano de mi de afecho! ¡Vive colo, 10 guano, 5 guano, 10 guano, 10 guano, 10 guano! ¡Má, tenminste, je kies moni! ¡Ya, tenminste, de mané furo fúú de vriendin, tó! ¡Oké, dan! ¡Lete, ya, leté! ¡Má, f... ¡Ya, man, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, je bent un homo, no, no! ¡Nee, no, no, no! ¡Nee, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡¿Te me das, Té? ¡Eso es un homo! ¡Kes la ojo en solamente...! ¡Márrr! ¡No, no, no, no me vio conmigo! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no... ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Zatake! ¿Viva ojo mi____? ¡Viva el Salvar Manning! ¡Eso! ¡Eso es un bebollido! No No, my friend Is it in the whole bus Waban 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 A whole bus ah She's two weeks Freigashell What she may be freigashell But it is still gafarlik Because you never know when you come home you gon' cap your ass You gon' cap your ass No no you gon' cap your ass You are IMC here Mommy no I want to go Hey you're the culpatory boy Even give me a culpatory Yessab my ex, Priya Hmm? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Raak me niet aan. Je moet me niet aanraken, ma. Dat is wel je me aanraken, toch gewoon. No, 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 no. Wacht eens even, zullen we het maar een keer niet aanraken? Hé, praat niet over sonnetter of whatever. Mama, hoe gaat het met je? Ego heren, maar vrouw jou. Je komt niet meer naar mama kijken. Het gaat wel, maar ik heb het een beetje te druk verlopen. Ik ga niet komen. Altijd te actie veren. Een dag als ik vreemd kom ik wel langs. Maak je niet druk. Zal het maar geloven. Maar je komt niet aanraken. Wat is er? Je komt niet aanraken. Waarom verspreken jullie weer? Nee, 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 nee. 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 Zet je rechterbeen achter je rink. Emo, luister niet naar hem hoor. Want alleen maar voorbereidt doorie geeft hij. Emo, luister niet naar hem hoor. Emo, korte tip. Wat is mijn tegen? Wat je tjaar en toe? Nee, maar luister Sven. Dat is nog steeds niet gelukt. Wat? Instagram-torie vallen. Ik weet niet dat ik het hoor. Het doet me pijn dat ik mij negeren. Mie requestjes heb je toch? Hij is gewoon een bobo. Laat die jongen met rust, Sven. Ik heb je altijd gezegd, zulke dingen moet je via mij doen. Binnen één klik regel ik het voor je. Serieus? Maar... Ga je het vandaag kunnen regelen dan voor me? Tuurlijk wel. Ja, dat begint toch? En ik praat nu over twee, drie uurtjes hè. Na gelijk, asma moest doorroda. Dat ook kasset zijn. Mo, luister. Ik regel het voor je, maar je weet dat het gaat je kosten. Het gaat me kosten. Tuurlijk. Wat? 1,50. Rustig, Sven. Rustig. 150 U.S. Wat? 150 U.S. Je snapt wel dat Suriname een beetje aan het pinaren is. Laten we niet zeggen pinaren, maar de U.S. dollar is schaars hier in het land hè. Hey, je wisselt, je klagen, klagen. Weet je klagen, klagen, jongen. Heb je klagen? Leest me. Take it or leave it? Ik wissel. Je wisselt? Ja, man. Heel. Heel. Gaansacht. Ik kan euro jou om mijn man. Wat zeg? Mo, wat zeg? Wat ik zeg? Weet je wat? Doe het? Doe het, ik wil zien. Doe het dan ook naar 51 U.S. Deel na deel. ¡Diéndote! ¡Watch and learn! ¡Belen, velen, 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 velen! ¡Noot ya, belde, velen, velen! ¿Má quién es esto? ¡Es mi genanque tan, mamá, ladr! ¡Chao a Edi! ¡Hallo! ¡Hallo! Isa, ¿dónde estás? ¡Tot... ¿Tot? ¡Tasha! ¿Tú tienes un número de otra? No, no, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¿Bosgenbrug? ¿Qué tú estás en qué voy a buscar? ¡Éch, me fué. ¡Esta. ¡Dearch, por favorito! ¡No! ¡Dónde estás, por favorito! ¡No, no, deières, por favorito! ¡Ah, cómo se la de la, por favorito! ¡Gracias, por favorito! ¡No, ¡no, de ¡Esta, por favorito! ¡Pres, por favorito, me descarga. ¡No! ¡Esta, por favorito! ¡Esta, por favorito! ¡Esta, por favorito! ¡Esta, por favorito! ¿Qué significa? Ya. ¿Qué? ¡Sate balón! Oh... ¿Vale? ¡Sate balón! ¡Ya! ¡Vir! Oh, ok. ¡Vir, sate balón! ¡Ya! ¡En tengo! ¡En barcat! ¡Oh, en barcat! ¡Vir, sate balón! ¡Ya! Ok, ¿es que te va para el barón? ¡Ay! ¡Dame como! ¡Es good! Ok. ¡Ema, ¿es que te va? ¿Vir? ¡Vir, sate balón! ¡Eh! ¡Ja! ¡Vir, sate balón! ¡Ya! ¡Ey! ¡Vir, sate balón! ¡Vir, sate balón! ¡Ya! ¡Yumotor bestial hormon! ¡Honderd, honderd! ¡Hosetti! ¡Ey! ¡Tima ya, tima ya! ¡Ya! ¡Tima ya, tima ya! ¡Ay, tima ya! ¡Ay, tima ya! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Ay, Uka, ni! ¡Eh, je mob deber ¡camslan! Oh! ¡S up con! ¡Ah! ¡ side登, here! ¡Med ahí por as 활! ¡Oh, swagía! ¡Sebróz! ¡N ito! ¡ciproz! ¡Oh, éy! ¡Suspricció! ¡Ey! ¡Ey! ¡ playoffs up! ¡Ey! Sven, ¿qué es el stando? ¿Qué? ¿Qué es el stando? No... ¿Qué es el mini Honda? Ay, vaya... ¿Es diferente? Ya... ¿Qué? 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 ¿Qué despierto? Ya. ¿Qué es el mağraf de ponerlo? ¿Qué es el mağraf… ¿Quéезд? ¡Él... ¿Qué! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué haces acá, Antonio? ¡Ey! 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 ¡Muy, say something! ¡Soy Ushi! ¡Isí something! ¡Ey! ¡Ey! ¿Me chau la pregunta? ¡No, yo tengo la cabeza! ¡Yo también tengo la cabeza! ¡Ja! Es bueno. Okia. Está bien. ¡Qué tal! ¡Me tras faltar, boy! ¡Pues mal 10%! ¡Ey! ¡Drag tu trato! ¡Drag tu trato, para que te faltas! ¡Drag tu trato! ¡Oye tu trato es muy grande, o! ¡No es duro así! ¡Tas! ¡Jos traje es tan grande! ¡Jos traje de niños no se veía! ¡No! ¡Ey, yo me he oído de ti! ¡Todo un poco! ¡Denamente ya estamos completando! ¡Vamos! ¡No podemos hacer un pequeño selfie! ¡Vamos a darle un pequeño selfie! ¡Qu-pom, kom, kom! ¡Eso es un dolor! ¡Ya, sí! ¡Qu-pom, esp... ¡Qu-pom. ¡Eso es un dolor! ¡Ey! ¡Eso es un dolor! ¡¿Hez un dolor? ¡Ahá! ¡Dart blu! Dark blue. Es es bien. Es es bien. Es bien. Es bien, gracias. ¿Drinko? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¿Me quedan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. Si, 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 ¿es un poco más fácil, ¿es un poco más? ¿Vale? ¿Cuál es el agua? ¿Ee? No. Es un poco más fácil. ¿No hay lugar? ¿No hay lugar? ¿Va le? ¿Eres un poco más fácil? ¿Por qué? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. ¿En qué pasa? No. ¿De acuerdo? No. No. ¿De acuerdo? Hasta aquí, no me hace falta. Ya, pero yo soy un amado. No. Han confió que era una gran 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 gran. Mira, soy otro camino. Dirí. ¿Cómo, va? Cándalo. Vamos a una bicicleta, mira. ¿Qué es lo que te gusta? El tercer nodo. ¿Que vas a la salida? Mira, sí. Esto va a la salida, podríamos todo. ¡Mit z'allos! ¡Mit z'es viernes! ¡Ja! ¡Je ne da no. ¡No lo ha, Sven! ¡Já sitter vastmente con … ¡¿De verdad es es negros? ¡No, pues no. ¡No, no! ¡Este ¿o está haciendo? ¡نيとか! ¡No, no! ¡Dú estoy, ahí. ¡Sven! ¡Lanke, Lesslie! ¡Gol, go, go! ¡Sal se torre, ¿no! Listen, me voy a ir, pero no tienes que decirle Danny ni si. ¿No? Listen. ¿Puedo decirle un diplomático? ¿Qué es eso? ¿Sabes lo que es? Sí, un poco diplomático. Un diplomático. Sí. Sí. Es una idea de que expresas las disculpas externas, es confidencial. Yo le hago mi atención en la atención. Yo lo 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 es. Es aceptado. ¿Será, tú vas conmigo? ¿Dónde vas conmigo? ¿Qué te voy a ir conmigo? ¿Cómo voy a ir a casa? ¿Cómo voy a autoboy? Me viven. ¿Va a mi fiesta? ¿Puedo ir a la casa? No, no, si se ve la casa de mi padre en el balkon, hay que ir a la casa y se va a la casa. ¡Eso es! ¿Puedo preguntarte si es lo que es? Es bueno. ¿Puedo ir a la casa de los dos de los dos? ¿Puedo ir a la casa? ¡Ya, ¡puedo ir a la casa! ¡Ay, es bueno! ¿Ey? ¿Me lo su? ¿Yo? ¿Me quiero darles una tip? ¿Qué? ¿Se acuerdan de extroamericanos? ¿Ahora? ¿Qué es lo que se ha visto en el japonés? ¡SITUNGER! Sven. Confidential. Isolator. Ok, por supuesto. Je weet, je moet die kampe slagen, als het mis. Vergeet niet. SITUNGER! Isaaah. Lange ni gesproken, lange ni gesproken. Ah, je hebt je doelbereik. Hoezo bedoel je me doelbereik? Ik zag je hoor, je hebt Tasha toch geld gegeven? Ja, nee, 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 dat is het niet. Je weet niet dat Tasha de vis verkoopt. Ja toch, ik had besteld, ik moest haar nog betalen toch. Ja, die deal heb ik met haar. Maar hey, Instagram toch. Ik wil je followen, maar je accepteert maar niet. Waarom eigenlijk? Sven, je vergeet hoe je zo uit de hoogte deed vroeger. Je was zo arrogant, je keek niet eens naar mij. En dan wil je me een vriend regesteren. Maar zie hoe je praat hoor. Sven is net weg. Heb je iets met hem? Nee, ik bedoel Moza, Arita. Oh boy. Omdat jullie jongens, jullie zijn zo hinderlijk. Sven cirkelt door in mijn oog. Omdat het confidentieel is. Daarom wil je niet reageren op mijn DM ook. Nee, dat is het niet. Je weet dat ik een vriend heb dan ook. Ja, oké, ik weet het. Maar ik ben hier met verkeerde bedoelingen. Toch? Ik wil gewoon een mattie van je zeggen. Ik wil ook een beetje naar je foto's kijken. Like, like, like. Je weet dat. Ja, ja. Nee, ik ben gewoon voorzichtig. Ja, kijk. Ik zal kijken, als ik thuis ben ga ik je misschien accepteren. Ja, kijk, je moet niet denken aan het verleden. Toen was ik een beetje, je weet dat. Maar weet je, ik vind hier te gevaarlijk man. Hier? Waarom? Er is zoveel mensen. Er gaat iemand langs. Dan gaan ze mijn vader vertellen. Je weet, nu maken ze allerlei foto's. Dan gaan ze een meme van me maken. Wat? Meme. Isa, meme. Dat is Engels. Ik zeg het op het Zijavaans. Meme. Oké, is goed. Heb je dingen al gehad? Ja, sate balong. Nee, ik ga even mijn koepen. Nu? Kan, ja. Oké, is goed. Dan gaan we dat even halen. Dan ga ik het thuis afzetten. Maar ik zit achterop, hoor. Wat? Waarom? Dan denken die mensen dat het een taxi is. Oké, als je je veilig zo voelt. Ja, beter. Nee, ik loop zelf. Ik heb geen beperking. Kom, 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 kom. Ja! 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 Ewe estuwee, damti pa deni Fa Pak Selamet, moh mi krimah plafon Luka plafon, luka terapu Fa ya krimah terapu jatuh, minas, minas bekerip atrak Fa ya krimah terapu jatuh, minas bekerip atrak, minas bekerip atrak, minas bekerip atrak, minas bekerip atrak Klam klap Ya Ewe Dafa Klam klap Ewe na topeng jarang Mati Danny Saya du Danny Sapa sa? Danny Eh, kuya mino? Nangasang Knap jato? Dan mo krim tapu o krimah plafon Eh, Miss King Warrior Pa isa de? Misa Pa isa de? Mino, apsa Bonnaki wang Bifrindin isa Oy, bifrindin isa Ya Isa no, tang jamuro He? Fa! Isa krap Aladay na face the day You probleem and no my probleem Maa 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 Wal Maa Wwak Wee Maa 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 ¡Hola! ¿Qué está pasando aquí? Yo escucho hasta mi bebé. No puedo concentrarme. No hay un poco de respeto. No hay un poco de respeto. No hay un poco de acción. No hay un poco de acción. No hay un poco de acción. ¿Qué es Danny, pa? Si quieren ir, voy a la gente. Voy a la gente a la gente. Voy a una asiento de acción. Voy a la una asiento de acción. Aquí en NETSUR+. Ahí van NETSUR+. ¿Qué es lo que ocurre? Mi padre ha estado probando. En eso lo he tomado con el reto. ¿Qué pasa? No me hubiera. No, no me hubiera. ¿Qué pasa? ¿Es así? No, no, no. Yo le he dicho a ustedes ¡Liveles en paz! ¡Vergéles! ¡Liveles en paz! Y eso es el wille de la Alla Subhagana Wata Alba. ¡Valeles sonido! ¡Suscríbete a ustedes! ¡Suscríbete a suscríbete! ¿Te lo piensas? ¿Te amas feliz cuando tu me das mal? Yo no lo escribí, pero no lo escribí. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Has hecho un beso con ustedes? ¿Has hecho un beso con ustedes? ¿Has hecho un beso con ustedes? No te pensar tan negativo. ¿Te piensas? ¿Te piensas más bien y te haces? ¿Te piensas más bien. Me va a casa, ya te queda. Cuando te queda, ya te quedas. ¿Te piensas más bien? ¿Te piensas más bien? No sé qué es lo que te viene. ¿Qué es eso? No sé de dónde viene. Que soy un hombre libre. ¿Por qué no te mienten a la gente? ¿Qué quieres decir? ¿Qué es lo que me decía? ¿Qué es lo que me iba a comer? ¿Qué es lo que me va a hacer? Así que yo soy Dr. Bear y Danny es su hijo. ¡Esto es lo que es el deseo de todos los poderes! Mi edad es pang, pero es muy bien, eso es importante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces voy a cantar para rargarlo. ¿Quién es lo que se ha? ¿Le rato? ¿Le rato? ¿Le rato? ¿Le rato? ¿Le rato? ¿Le rato? Así que lo ha hablado. Por eso voy a escuchar. ¿Le rato? ¿Le rato? ¿En qué guía? ¿En qué guía? ¿En qué guía? ¿En qué guía? Debe que pata. Debe que pata. ¡Cole, tí! ¡Eres unccaj, boy! ¡Es súper gezellig! ¿Qué vamos a hacer? ¿Or? ¿Dorrapping? No, no, TV a ver ver. Dere es una gran gran cantidad de victoria. ¡Alfie, tú! Tú no crees que esté aquí en el voto. Como una gran cantidad de victoria. ¿Estas con Barcelona? Me 기다�í que la patria de la fruta. No, no. Ok, ahora podemos hacer algo diferente. Escuchemos la música. Klenkt beter. Klenkt beter. Vamos a ver, vamos a ver. Eh... Fan. Vamos a ver. 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 Hello. Hello. Yes, babe. Where are you? I... I am at the bus. ¿Estás aquí en el salto? ¿Estás aquí en el salto? ¿Cómo tarde estás? No, la bus está muy bien. Me voy a la bus. ¿Cuánto tiempo voy a esperar? Me voy a dormir antes. No, no, no. Vamos a dormir juntos. Ok. Me encanta. Me encanta. ¿Quién es? ¿És es? ¿És es el salto? ¿Qué tienes que decirte? Pues tú. No, no, es un gran área. Eso no es un salto, Es un al centro de estacion. Sí, sí. Ya bien, ¿no? Mejor intentar que exempta la segunda canción. Yo también quiero algo. ¿Qué? Es de verdad una airco. ¡Gracias! 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 ¡Swingen, ¿no? ¡Swingen! ¡Swingen! ¡S完了! 好, grazing. ¿ Comics? ¿ ¡S Prepadoes! Servicio de casa. ¡S ladro de casa todavía bien! ¡Descratee! ¿Quién de casa todavía vive? ¡Date casa! ¡Sent cầnę la tiempo saneヒt nero! ¿ Respecto tiempo para? ¡No, no... ¡Sleven! No, 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 no. Ahí está mi corazón ¿Crees que eres la región? Estoy perdiendo mi vida Por favor, vuelve ahora Ahí está mi corazón Y tú eres la región ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡Mamu! Ustedes están muy pronto. Sí, el sol está muy pronto. Entonces, diría que voy a muy pronto. Pero, ¿no? La señora me ha preguntado al que si fuera muy pronto, cuando lleguele a ella, pero si quiere hablar de ella. Es algo muy importante. ¿Quién? ¿Tante Hermín? No, no. El sol está muy pronto. Y me va a un par de río. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Tante Hermín? Bien, ¿está bien? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Solo para la entrada. Solo para la entrada. Solo para la entrada. ¡Esta está en la entrada. Así que no, 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 no. Entonces, yo no, 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 no. Y luego, yo me acuerdo con la app de Primm. Un 50% corto en el baan. Oh, ¿qué? Es el wifi, ¿sí? Tanto eso hace que evolution es muy sencillo. Y luegoécupo. ¡Ei eso muy pronto! A día, ¿sí? Ay, eso es rico. Lo que dejó. Los diferentes hermanos, es un parqueadas uncomfortable. No hay que ir a 不 Georgias. No hay que ir a su comer. Y ahora muy bien, gracias por símbolos de Perfumbucamide? ¿Qué? ¿Por eso es una de becameboy dos perfumes? Entonces, mamá, yo estaba a la supermercación y compré por el oxalón y no sabía que es para mujeres. Pero yo utilizo bien, porque además es todo el dinero perdido, mamá. Ya, voy a comprar, voy a comprarlo, voy a comprarlo. Voy a comprarlo, voy a comprarlo, voy a usarlo. Mamá, mi cámara es cerca. Mi cámara es cerca. Oké, oké. Pero, mo, yo no puedo con el calor. La sol es muy feil. Ya, ya, ya. Yo me voy a fristar. Voy a beber. Mamá, no hacerlo. ¿Por qué? Yo ven fuera, la sol es feil, ¿no? Una vez que te va a hacerse el calor, si se lo traece el calor y una baja en si se lo pueden verbar. Oho, ya ha, ya está. Ya, ya está, ya está. Mamá, no me siento. Pero una vez que uno comprobarlo, podemos optar juntos. Y, ya está, ya está. ¿Por qué? Ya está, ya está. No voy a bañar, voy a me dejo enverme 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 enverme, porque la noche está muy mal. Ah, mi mamá. ¿Mamá? Mi mamá, ya habíamos hablado con él. Me dijo que, el mismo que viene, la parte de exámenes de exámenes de exámenes de exámenes de exámenes de exámenes, o de exámenes de exámenes, Pero... Pero eso me lo escucha. Ya, mamá. Pero, pero no me importo. Porque me importo. Sí, te importo. Sí, ¿verdad? Sí, te importo. Para, para... une vez se valla una, me voy a un punto de wind. Me voy a una cuando la cocina. Me voy a una mirada en me voy a una habitación. Ok, ok. Te necesito una vez más, todos todas las... No se las valla... ¿es que? Bien, bueno. Ya, me voy bien, bien bien, mamá. ¡Te extrañas? No, voy a ir a la otra vez. ¿Vale a la otra vez? Sí, voy a la otra vez. Sí, sí, sí. Ma! Ma! ¿Has visto un hijo? No, no, no. Sí, sí, ma. No, 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 no. Ok. Me voy a la otra vez. Ma! Po! Po! Ma! Po! Ja? Weetje is dood. Weetje is dood. Ma, is niet erg. We vinden zo'n nieuwe hond weer op straat. Gewoon naar huis meenemen. Is niet erg. Ik ga straks begraven, oké? Ja, ja, ja. Kom stil, kom stil, kom stil, kom stil, kom stil. Zij is koud op, zij is koud op. Zij is koud op. Zij is koud op. Ja! Auf. I- 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 I I- 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 ¿Te gusta? No, nunca más. ¡No, nunca más. ¡Woo, eso fue tan interesante! ¿Viste eso? ¡Bien de mi madre en su papá, boys! ¿Esto fue tu madre? ¡Es mi madre! ¡Seven manes ten! ¡Puedo placer! ¡No, no, no, no! ¡Más chato, rápido, boys! ¡Woooo! ¡Woooooooo! 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 ¡Mate! ¿Qué haces? ¡Ey era para mi padre! ¿Mi padre? ¡Jé hab níx que sí, no! ¡Woooooooo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Woooooooo! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Wingry! ¿Qué pasa? ¡Denny! ¡Denny! ¿Qué pasa? ¡Denny! ¿Denny? ¿Era hablando de serios? ¡Den! Él me lo piensa! ¿Lo me? No es así que he visto. Y así. Yo no voy, pero no voy a hacer nada mas. Si va a comer algo algo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo o no más bien te ha gustado? ¿De acuerdo? ¿Yo puedo agradecerle? Porque tiene que comer algo algo algo. No te quiero, Danny. Hey, Danny, si eres un amigo, tu te vas a tatuarte a mi bebé. Si te vas a tatuarte, tu vas a tatuarte. Si, te vas a tatuarte. Danny, ¿tienes tu nombre? Ya. ¿Cómo te vas? ¿Como te vas a tatuarte? Sí. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Sí. ¡Cómo te vas! ¿Cómo te vas? Danny, ¿me los tienes que compartir, Margar? Si te vas a tatuarte, te vas a tatuarte a mi bebé. Danny, ¿cómo te vas a tatuarte a mi bebé? Dejie, ¿lo voy a tener algo de contenido? Si no es así, ¿no? ¿Todo lo que vas a tatuarte? ¿Todo lo que vas a tatuarte? ¿No? ¿Todo lo que vas a tatuarte? Danny, Danny Boy, a no payere You got boozy to wiki The one trauma ikut you boozy Normal Hey, a winkerika waktu me that will follow action Allahumma Allah Shadeen Naamu Ham Mathe Mathe Omen lees me tegi En me te bezig In omstorming In ales peki no boy Kom je bina angkeret As a kapusainer am Ha? No do we no it more Samsa Salamalikum ba, selamat Walaikum, selamat Denny, the Jah The song of Denny, the Jah Denny is welcome No, I want to come to Rina ngayong The Denny no mankong serifi Ah, Denny No, me kakong Salamalikum Walaikum salam, Denny Samsa, Denny Father Denny, je hebt het bewezen Denny, je hebt het bewezen En ik wil mijn leven om haar Ik wil ook naar Boosie Alleen om meer geld te verdienen voor Clara Oso Moro snel Op, offeringen Maar Samsa eigenlijk? Samsa, mijn jaren naar Dorsi, vader En ik met mijn tweeëvel Sa jere Denny Sa jere Denny, laat ik jou een ding Duidelijk maken Aanokotak ishi wanvrouw Sa abe masrakba Nasradi etak nangawan Drama wil dat zeggen Dat ze een relatie hebben Unulibisma Olobdoe voor oordeel Denny Ik ben voorzitter van de moskee Daarnaast is er een vrouwencommissie Ik moet met ze praten Maar dat wil niet zeggen Dat ik iets met ze heb Ik heb in geen twintig jaar Een vrouw aangeraakt Zo loyaal Ja, daar heb je wel gelijk Maar, anders van, want tegen mij Net nog, heeft Maté me ook gezegd Ashi, ashi, ishanangasembo Maté, uh, Denny Laat ik jou één ding duidelijk maken Maté Kan je vergeleken met de regering Wanneer er iets gesproken wordt Dan twijfel je Je moet ze niet altijd geloven, Denny Ja, maar, wie moet ik niet geloven? Als ze net dacht Ik weet het niet, ik twijfel, no, no Denny Enige smaak kan dat Isha alleen kan dat zeggen Ik bel Isha Ja, ik heb haar gebeld Waar is Isha? Ze was onderweg Na huis, na bus, haalte Ze zullen me bellen als ze thuis zijn Hoe lang terug heb je haar gebeld? Kwartier, half, half uurtje Dan moet ze al thuis zijn Maar ze heeft me niet gebeld Isha? Isha? Pa? Vanwaar kom je? Rust, rust Laat het aan mij oefenen Isha Ik heb altijd gezegd Als er wat is Laat me weten Maar wat ik daarnet heb gehoord Isha Ik hoop alleen Dat het niet waar is Isha Heb je Iemand anders Buiten Danny Isha Laat ik jou één ding zeggen Je bent geen politicus Dat je van de ene partij Naar de andere partij Naar de andere partij Gaat Pa Kunt u me de ruimte geven Ik zal dit zelf persoonlijk met Danny bespreken Isha Geef me geen verdriet Ik heb je niet met verdriet gemaakt Ik luister Isha Heb je iemand anders? Hoezo Iemand anders? Zeg me nu Zeg me nu Heb je iemand anders? Maar gewoon plotseling Kom je me vragen Als ik iemand anders heb Is niet zomaar Isha Sven heeft me verteld En dan net Matthe heeft me ook verteld Wie heeft je verteld? Matthe en Sven Wat is dat nu? Is dat waar? Dan Als Die Sven je alles Heeft verteld En Als Matthe je ook Bepaalde dingen heeft gezegd Dan Heb ik geen andere keuze Om je te zeggen dat Ik heb iemand anders leren Ga je naar me luisteren? Hoe kan je zoiets met me doen Isha? Ik doe zoveel voor je Isha Ik weet het Danny Ik weet het Ik hou zoveel van je Dan krijg ik dit Ik verdien dit niet Isha Dan Ik heb die jongen ook pas leren kennen Maar het lijkt alsof ik hem al jaren ken En ik voel zo anders bij jou Heb ik iets verkeerds gedaan? Je hebt niks gedaan Heb ik iets verkeerds gezegd? Je hebt niks verkeerds gezegd? Dan waarom dit? Ik weet het ook niet Weet je Je bent een lieve jongen Maar Het lijkt alsof mijn liefde voor jou Minder is geworden Ik heb om jou bepaalde beslissingen genomen En dan kreeg ik dit Het kan toch niet? Ik weet het Danny Ik weet niet wat ik moet doen Maar Maar wat nu? Wat nu? Ja maar als je zo begint Maak je het moeilijk voor mij Je maakt het ook moeilijk voor mij Isha Weet je wat? Ik wil niet meer in discussie I'm done Isha Is dit echt wat je wil? Ik denk het wel Sorry maar Ik kan niet zeggen Als ik nog van je hou Luister Als je dit wil Dan moet ik het maar accepteren Maar vergeet één ding niet Maak niet uit wat je met mij hebt gedaan Hoeveel pijn je met mij hebt gedaan Maar ik zou altijd Een plek in mijn hart voor jou hebben En Misa Tang Mwa Dere You TV Gelderland 2021 Mwa Dere You A que es lega te de los Y un da mito futuro Me acsimi srefi Sa opsa te fiu uzgue Bebe gigado Fui u gantang mie erilivi Fui u gantang mie erilivi Fui u gantang mie sein Y un da mito mi alasani Y un no muwe fu mi sein Mi no sang mie ki u kre Fui u gantang mie 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 Mo, ya se va a su trabajo. Una vez que tengo la oportunidad de estar con ella, quiero también hablar con ella. Mo, vamos a hablar como dos volwassenes. Yo soy tu madre. Se siente, se siente libre y se siente libre. Se siente libre en se siente libre en se siente libre. Se siente libre en se siente libre. Uiteindelijk ga ik alles moeten accepteren. Maar je moet open en eerlijk tegenover mama zijn. Ja, man. Ik wil je wat vragen. Mo, je bent homo. Warte, laat me je vragen waarbij je me gelijk gaat bekrepen. Mo, boel je. Je moet vres zijn. Ik heb je nooit, bijna nooit gezien met een meester. Of je hebt mama nooit kennis laten maken met mama. Dus ik ga ervan uit dat je boel... Maar ik ga het uiteindelijk moeten accepteren, hoor, mo. Dus je... Mama. Mo, mo. Ma. Luister. U heeft het een beetje grof gevraagd, hè? Even serieus. Boel. Oké, oké, oké. Laat me je het netjes vragen. Mo, ben je homoseksueel? Netter. U bent een beetje voorbarig daarbij. Ma, ik ben geen homoseksueel. But your son has a girlfriend. Ha? Ja. My son has a girlfriend? He has a girlfriend. Not have. Waarom heb je het zo lang op het geheim gehouden voor mama? Ja. Ma, is mijn fout, is mijn fout. U weet hoe druk ik het heb. Ik heb nauwelijks tijd om tot u te praten, mama. Dus ik zeg u nu... Je hebt een vriendin. Je hebt een vriendin? Ja, ma. Maar wachten. Ik had Natasja gevraagd. Mo. Ja, ma. Heb je contact met Natasja? Natasja? Ja, heb je contact? Nee. Nee. Want ik had Natasja ontmoet en ik vond haar zo leuk. En ik heb haar gevraagd om mijn schoendochter te worden. Dus je bent met haar. No? Ma. Van alle dames, alle leuke dames die hier op de wereld zijn. Natasja. Wat? Ik ben niet met Natasja, ma. Oh. Oh nee, ma. Doe niet verdrietig, no. Geef son, give, give your son a little smile, a beautiful skin. Kijk daar. U bent zo mooi. U bent zo mooi. Dat vragen mensen zich af als ik echt je zoon ben. Dan weten ze niet hoe mooi mijn moeder is. Mama. Ma, luister. Ik begrijp je sowieso. Want kijk. Natasja. Heeft Natasja ook groot gebracht. Heeft haar ook opgevoed. Toch? Zag ik het goed? Ja? Opgevoed, groot gebracht. Pemper verwisseld en alles. Maar mama. Natasja is van een ander boom gevallen. Is niet die boom waar ik vruchten ga zoeken, man. Helemaal niet. Want ik ken Natasja te goed, ma. Ik ken haar te goed. Dus liever niet. Want ze is net een zus voor me, toch? Snap je me? Ja. Mama, luister. Die vader van mijn vriendin heeft mij wel gevraagd wanneer we langsgaan. Dus ik wil het wel met die oren over hebben. Maar dan gaan we straks praten als ik thuis kom. Serieus? Maar dan hoe laat kom je? Weet je? Ik ga op je wachten. Ik ga niet slapen. Ik ga op je wachten. Ik ga niet zo laat komen. Dus, ma. Ga in je kast. Haal je mooiste jurk, mooiste blouse, broek, schoen. Ik weet niet wat die allemaal daar in de kast heeft. Haal het eruit. Trek hem aan. En dan gaan we gewoon wonen daar. Je weet toch. Kennis maken. Ik ben echt enthousiast. Ja? Ik ook, ma. High five. Voorzichtig, ik wacht op je. Ja, mama. I love you, he. I love you, too. Mo, mo. Ja, ma. Bij groen ligt, moet je. Stoppen. Oké, voorzichtig, mo. Hai, mama. Dus, ik heb een schoondochter. A kun doe een maand toe. Weet je hoe lang ik heb gewacht hierop? En we gaan kennis maken. Dus ik ga het mooiste. Wacht, ik heb dingen in de kast. Ik ga dat aandoen. Een jumpsuit. En een oefening. Ik ga het gelijk halen. Ik ga het gelijk halen. Ja. 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 Esa, ¿puedo ir a un otro banco? Sí, tengo que pagar dos coches. Esa, ¿cómo te sientes? ¿Por qué? Yo me siento bien. ¿Tienes seguro? Sí. Esa, ¿só? Porque a veces les pido, pero cuando te piensas... ...yo, soy feliz. Pero Isa, ¿cómo te diría esto? No hay que ser consciente que son de afecto o a mucho por ella. La verdad es que yo quiero contar lo mejor de mi hija. Ni es menos, nada más. ¿Qué es lo que significa? Mira Isa, tú sabes que sueños tienen un significado y pueden dar un signo. Pero hasta lo que yo sé, cuando se trata del helado, de estrellas, puedo decir que se trata de felicidad, de amor. Entonces esta estrella, mi nuevo amigo, será feliz. Yo espero para ti, Isa. ¿Cómo se hace? Porque se trata de pronto. Sí, cada momento. ¿Se puede estar en el momento? ¿Se puede estar en el momento? Sí, yo creo. O sea, se trata de Mati para comprar más. Mati. ¿Vas? Mati. ¿Vas? 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 Tienes para comprar niños. ¿Vas? ¿Vas? ¿Vas trainas, Mati? ¿Vas? ¿Vas? No, quiero devil. ¡Abo! ¡Abo! ¡Beeeeee! Ok, luister. Se puede en el momento. ¡Jagá even hacia atrás! ¡Jagá mi corazón af. ¡Zo un dik boc, ¿dá? ¡Hálo? ¡Jagá no mucho más! ¡Alsé que ya está listo, ¡no se reza! ¡Suscríbete! ¡Es eso no llarga! ¡Abo! ¡Abo yo! ¡Abo yo, Isa! ¡Ma, je kan iets anders dragen, boypa! ¡Je hebt zoveel in de kast! ¡Ik ga je roepen, hoor! ¡Es goed! ¡Ma! ¡Zo ver! ¡Ma, 10 minuten lopen, Marc! ¡Kom, kom, kom! ¡Ey, Isa! ¡Ma, je kunt je schoenen daar zetten, hoor! ¡Ja! ¡Ma, mamá! ¡Ey! ¿Cómo se? ¡Ales goed? ¡Dag! ¡Dag, tante! ¡Kom, door! ¡Dit is mijn beeldschone moeder! ¡Hai, tante! ¡Saya, set! ¡Ja, mamá! ¡Ja, mamá! ¡Je houdt van vlees, hoor! ¡Wel! ¡Hawo! ¡Cumiten, kiketududud! ¡Ya, ben, ex kato, hoor, wó! ¡Ya, heb ex smak, hoor, lee! ¡Mar, wó! ¡Ya! ¡Waar is your toilet! ¡Aku, aku blok nguyo! ¡Wa! Blok nguyo! ¡Ya, ikan door, el cd di akter derda! ¡Huun door na akter lupa! ¡Ika, Eva plaza! ¡Y, an oranye der! ¡Oranye der! ¡Ika plaza en blasontsteking, toch, wó! ¡Aku blok nguyo! ¡Ika eva plaza! ¡Woo! ¡Aku blok nguyo! ¡Ya, ze moet plaza! Je moeder houdt van dieren, no! Waarom zeg je dat? Meestal, als je van iets houdt, dan ga je het uitbeelden, enzo. Aha, waarom? Ze lijkt op een reptiel. Echt. 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 Ik ja ook, ik plaag jou. Ik plaag jou. De schoolmoeder, hè? Ja. Yo. Pa. Ja. Tijne, dit is Mo. Dat is mijn vriend. Mo, dat is mijn vader. Vader. Ik ben de vader van Isa, meneer Slamet. Ja, vader Slamet, mijn naam is Mo. Aangenaam, kennis te maken met u. Ja, ja, ja. Ga je wat drinken halen? Die moeder is even gaan plassen. Ik ga even drinken halen. Ja. 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 Gescheurde broek. Tatoeages. Zijn dat alle tatoeages? Of heb je een paar thuis gelaten? Eigenlijk, het zijn ze allemaal, maar vader Slamet, ze hebben allemaal positieve... Maakt niet uit. Oké, sorry. Volgende keer als je hier komt, graag een lange mouw uit respect. Ja, zeker vader Slamet, 100%, zeker 100%, ja. Luister, je bent de vriend van Isa. Zal je mijn dochter met liefde verzorgen? Ja. Zal je mijn dochter waarderen, respecteren, heel goed verzorgen? Al is ze ziek, in goede en slechte dagen. Zal je dat doen, jongeman? Ja, vader Slamet, dat ga ik zeker doen. Want ze zei me dat u me wilde ontmoeten, alleen maar zodat we vertrouwen kunnen opbouwen. En hij heeft me nog meer verteld. En hier ben ik dan. Zie ik ook. Luister, als dat zo is, dan wens ik deze relatie, niet van korter duur, maar in lengte van dagen. Ik geef je al mijn zegen. Ja, vader Slamet, dank u wel daarvoor. Echt, ik ben zo dankbaar. Mijn moeder heeft me geleerd, ik moet zeggen, ik ga zoen, ik zoen. Ja. Dank u wel. Maak geen grappen, jongeman. Nee. Ze is mijn edelste. Ismo. Dat zeker niet. Ismo. Kom even. Ja, ma. Waar is die man? Die man is vader van mijn vrienden. Hey, vrouw Joom. Sorry. You sap, you must buy me, they gong in me also. Ha ha ha. Selamat. Selamat. Pemi wagi deh. Ha ha? Pay you for me, teifei. Pay you for the sun for me. Eiffa, Eiffa. If they in me also, in nommerigiri. Loisten. In lane money, we have a house praka kemar. Alam mung i bom pai. Mung ebsa, yari ebsa, noisy pai. They bought the food in me also, no ma. 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 Ma, luister. Ismo, kom weg. Nee, 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 nee. U moet vader slammet nog betalen. Ma, luister. U weet dat ik werk toch? Ik werk. Ik kan u helpen. Als u geld nodig heeft, vraag me. Ik ga u bijstand. Als u hem nog moet betalen, zeg me mama. Ja. Ismo. Dat is het niet. Dat is het niet, Ismo. Nee, maar ik ga niet zomaar weg. Ga nu zomaar. Kijk, het is een belangrijke dag voor mij. Dat wilt u zo doen nu. Ismo. Wie is die man weer? Hij is de vader van Isabel. Ismo. Als hij vader is van Isabel, is hij ook jouw vader. Kom weg. He. He. Tjok! Ma. Na Ismo, jail. Ma Ismo. Als jij Ismo bent, ben ik jouw vader. Mij. Ma. Ik wil dat papa nu door hun is. Mama. V Cadaver heeft die net voor mijn god. Dat is mijn vader. Yo soy tu padre, Ismo. Yo he pedido a la noche a la noche a la noche de hoy. Para tener mis sueños en mi arme. Y hoy es la día, Ismo. Yo soy tu padre. Ma. Ma. Es no es algo diferente, Ismo. Sí, porque tienes papa que existen. Como cuando ya se parecía, cuando viejas, ha nominé Isabel y yo, Nada de otra vez. No, 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 no. Esa... Esa. Mira, hasta ahora yo tu relación con todo Pa, todo lo ha quitado, nada es bien. No te entiendes y nunca entiendes. ¿Qué ha sucedido? La madre de Ismo es también tu madre y Ismo es tu hermano. Pa, pero no es cierto, pa. Me ha perdido, Issa. Pa, tú has me siempre le dieron a ser honesto para salir. ¿Verdad que tú eres sincero conmigo, papá? Pero tú has siempre dicho que no me ha más ni madre. Pero tú has dicho que como monstruos debemos a ser feliz conmigo. Pero tú has siempre dicho que no me ha perdido conmigo. Issa, ¿qué ha sucedido, Issa? Ella es una chica. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Ah! Y se va no mismo solo. ¿Qué sé? Supongo. ¡구 ¿qué se llama ¿Pack, Slamet? ¿Qué se llama ¿Pack, Slamet? Ya que quien te ayo te dejará mi 1 ¿Se llama ¿se llama Badía? ¿Se llama X? ¿se llama Isabel? ¿Estás escrito en Isabel? ¿estas grabado en calle? ¿Ea? ¿Eva ¿Eva? ¿Eva ¿Eva? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, papá. Hey, Isa. ¿Cómo he hecho que soy aquí? Eh, lo sé. Yo siempre tuve un tipo de hombre, pero es algo malo. ¿Mucho? ¿Puedo ir a ti? Sí, pero no te la de. Ok. So, what a hectice day, eh? Ni un poquito. Así que estas creencias veces los errores, pero no esperaba. Estoy en Speaker 1. Es una gran cambio. Sí, dice. Yo creo que estoy muy contento de mi padre, de que nowaćé mi padre no en mi hijen es viviendo. Es solo el idea de que eres mi hermano, es tan enga. Ya. No es que no soy muy feliz. Me he recibido una respuesta a la pregunta. Mi vida ha llevado a la ester, con el meeste licht. Y creo que esa es la reunión de nosotros. Y me he conocido mi madre. Y se ve que Dios también es grande. Siempre hay un obstáculo. No hay una oportunidad para hacerle a la ester. ¿Quién es? ¿Viste esto? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Sí, pero ¿qué quieres hacer? Danny nunca ha mal con mi vida. Así que creo que él tiene derecho a saber que somos hermanos y hermanos. Pero... No puedo evitarlo. No sé cómo voy a hablar. Isa, ¿sí? Stop, stop. Yo puedo estar. ¿Qué es eso? Vamos, vamos, vamos. Nos hemos encontrado. Es su hermano y su hermano. Así que esta es mi primera cosa como hermano. Voy a venir a Danny y hablar. Voy a hablar. Y... No, no. No. Ok, muy bien. Voy a eso realmente para mí. Claro que quiero hacer. Quiero ayudar. Quiero ayudar. Quiero ser más malo como tú. No importa lo que su decisión es. Lo dejaré en el medio. Pero lo importante es que Danny tiene que saber. Sí, sí. No, no, no. Voy a ir a él. Voy a hablar con él. Sí, sus. Gracias, bro. Vamos ahora. Sí, ahora. Sí, ahora. Sí. 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 ah ya y 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